Hola emprendedores de Apps.co, en este video tutorial vamos a ver el funcionamiento del dashboard en la plataforma de Apps.co que está disponible para ustedes durante estas ocho semanas y en el cual se va a realizar el acompañamiento con la entidad aliada de sus mentores. Una vez ustedes se logueen en la plataforma de Apps.co con su usuario y contraseña, pueden acceder al menú lateral en donde van a ver el emprendimiento asignado a sus perfiles. Ustedes pueden editar la información de este emprendimiento y acceder al dashboard. Entonces, vamos a editar el perfil del emprendimiento. Ustedes pueden entonces cambiar el nombre, agregar una foto, escoger un color del perfil. Si tienen un video relacionado con el emprendimiento lo pueden linkear aquí en este campo. Pueden cambiarle el nombre, el sector al que pertenece, la descripción del emprendimiento y pueden poner unos datos de contacto como su sitio web, su correo, si tienen algún perfil en Linkedin, en Twitter, Google Plus o Facebook. Es muy importante que ustedes vayan actualizando estos datos de contacto, estos datos en el emprendimiento porque estos perfiles se van a ver reflejados en la galería de emprendimientos de Apps.co. Bueno, entonces, vamos a acceder al dashboard. Entonces, en el dashboard, la primera pestaña nos muestra un contador general de todas las actividades que se realizan en la semana. Entonces, vamos a ver acá las ocho semanas y nos va a indicar cuántas entrevistas hemos realizado, cuántas hipótesis han sido validadas o no validadas, cuántos comentarios del mentor he recibido, cuántas asesorías técnicas he tenido y las tareas realizadas y no realizadas. También vamos a ver un centro de notificaciones, un centro de actividades donde nos van a notificar cuáles han sido las actividades que han realizado mis compañeros del equipo o los comentarios o tareas que me ha asignado el mentor. Vamos a ver los integrantes del equipo y los mentores que tengo relacionados. Bueno, en esta segunda pestaña vamos a ver el Canvas. Ustedes ya están relacionados un poco con esta lista del Canvas. En el momento en que diligenciaron la convocatoria, diligenciaron uno de los campos para poder participar. En este caso, ustedes ya ven que todo el resto de los campos están activos para que ustedes diligencien esas hipótesis y vayan trabajando en ellas durante estas ocho semanas. Recuerden, para diligenciar es muy fácil. En este botón crear o en el botón de más podemos diligenciar una hipótesis nueva. Entonces, aquí en alianzas clave vamos a crear una nueva hipótesis. Le damos el título, la descripción, le podemos asignar un color y le vamos a crear. En este momento, entonces, estamos viendo los detalles de la hipótesis, su título, la descripción. Podemos decir si esta hipótesis está activa o inactiva. Nos va a decir cuándo fue formulada. El color se lo podemos cambiar y podemos actualizar esta hipótesis. El mentor nos va a colaborar diciendo si esta hipótesis está en progreso, validada o invalidada y ustedes también lo van a poder hacer. Ustedes validan o invalidan sus hipótesis. Vamos a ver si hay comentarios. Los integrantes del equipo, como los mentores, pueden hacer comentarios. Pueden crear tareas relacionadas con la hipótesis. En el caso que haya una tarea relacionada con la hipótesis, se va a ver reflejada en este campo. Puedo adjuntar documentos. Y vamos a ver otras hipótesis que están en esta sección de alianza clave, en este caso. Volviendo al canvas, podemos tomar un registro de las hipótesis deligenciadas hasta el momento. Aquí en tomar foto, la vamos a ver reflejada en el histórico. Entonces en el histórico vamos a poder descargar un PDF donde nos va a mostrar todo el canvas con las hipótesis validadas e invalidadas, con todas las hipótesis que tengamos diligenciadas, las va a mostrar en ese PDF. Vamos a ver entonces la semana en la que estamos. Podemos descargar el PDF, es en el estado actual en el que se encuentra el canvas y el registro va a mostrar los datos de contacto que diligencié en el momento de inscribirme en la convocatoria. Bueno, en la tercera pestaña hipótesis vamos a ver el resto de las hipótesis diligenciadas, pero a manera de lista. Podemos crear hipótesis también directamente desde acá o podemos ingresar a ellas directamente, también a editar sus detalles, la descripción, el título, como lo vimos anteriormente. Vamos entonces a editar, por ejemplo, esta hipótesis. Vamos a ver los datos básicos generales, el estado, los comentarios, las tareas y los documentos. Si yo quiero crear una tarea relacionada con la hipótesis, entro a la hipótesis, como lo hice en este caso, y creo una nueva tarea. Para crear una nueva tarea necesito entonces el título de la tarea, la descripción, a quién está asignada, el tipo de actividad, si es una llamada telefónica, si es una entrevista, una videoconferencia, que es un correo electrónico, y la fecha límite que tengo para hacer esa tarea. Le doy crear y nos va a mandar entonces a los detalles de la tarea. Vamos a ver entonces que por defecto la tarea está por hacerse, yo puedo pasarla a que está trabajando o a que está hecha cuando ya la termine, cambiar el estado para que la tarea se actualice, y el mentor es el encargado de ver si la tarea sí se realizó o no realizó. Entonces vamos a ver que esta tarea es un correo electrónico, vamos a ver la descripción, la fecha límite, a quién está asignada, y los documentos, si hay un documento que yo quiera relacionar a esta tarea. También unos comentarios, yo como emprendedor, como parte del equipo, puedo agregar unos comentarios y los mentores también. Si damos clic entonces a la cuarta pestaña, vamos a ver todas las tareas que hemos creado y que están pendientes por hacerse. Entonces, aquí podemos filtrar por el estado, si quiero ver las tareas que están hechas, las que se está trabajando o las que están por hacerse, filtrarlas por semana, y vamos a ver entonces listadas las tareas, el título de la tarea, a quién está asignado, quién la creó, el estado, la validación del mentor, la fecha de creación, fecha de realización, y a qué semana pertenece. Hipótesis significa que esta tarea, en este caso, está relacionada a la hipótesis, esa también, está relacionada a una hipótesis de alianza clave. Cuando no hay un texto acá en hipótesis, significa que es una tarea abierta. Aquí yo puedo editarla o puedo borrarla. Es importante que ustedes realicen las tareas dentro del cronograma que su equipo y el mentor organizen y que se ayuden con esta plataforma para la realización de estas tareas. El mentor es quien va a cambiar de semanas y no se van a poder editar tareas de semanas pasadas. Listo. Vamos a la sección entrevistas. En esta sección vamos a ver las entrevistas que yo he realizado y que he subido a la plataforma como soporte. Vamos a ver, en este caso, yo tengo ya varias entrevistas realizadas. Para crear una nueva entrevista, simplemente le doy el botón nueva entrevista, le agrego el título, la descripción, en la cantidad de entrevistas que tengo y adjuntar un archivo o soporte de esas entrevistas. En el momento en que las cree, van a salir acá relacionadas. En la sección contactos, vamos a ver los contactos que hemos diligenciado con mi equipo de emprendimiento y con los mentores. En el caso en que necesitamos tener una agenda de contactos. Esa sección se puede usar en el caso de que el mentor quiera relacionarnos, por ejemplo, algún contacto al que necesitemos hacerle una entrevista o tener una reunión con esa persona. aquí la podemos diligenciar. Esta lista de contactos es privada, solo la van a ver los integrantes del equipo y los mentores. Y el estado. Este estado se va a activar hasta la octava semana, una vez se termine el acompañamiento, para que ustedes, como equipo de emprendimiento, nos cuenten en qué estado ha quedado el proyecto. Es importante que ustedes vayan actualizando sus perfiles, sus datos de contacto, sus páginas web y todo el proceso que lleven con el emprendimiento para nosotros también tener actualizado nuestra base de datos y poder contactarnos con ustedes de una manera más fácil. Bueno, este es entonces el funcionamiento de la plataforma. Recuerden que cualquier duda se pueden contactar con nosotros a info.arroba.apps y en el botón de sugerencias también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas o comentarios que surjan a través de estas ocho semanas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.